Las matanitas que cantaba el rey David Hoy por cera de tu sal te las cantamos a ti Despierta mi piel despierta mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan la luna ya se metió Mi vida esta mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarle El día en que tú naciste nacieron los corazones En la pila del bautismo cantaron los mis señores Viene amaneciendo cada luz que ya nos dio Levantate mañana y la que ya amaneció El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y la pila del bautismo cantaron los mis señores Mi vida esta mañana y la que ya amaneció El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la fila del bautismo Cantaron los reyes señores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ella amaneció